Sara, luz del sol, eres tanto en mí. Hermosa acuario, de tu amor nací, camino por tu luz, esencial de mi ser. Eres aire, eres aire. Como el mar enorme es tu alma aquí, renací 23 con el alba de ti. Camino por tu luz, esencial de mi ser. Ah, eres aire. Ah, eres aire. Aire.